Adelante laureado, caballero del deporte Ese grito de una raza, que no morirá jamás Y un siempre adelante, con el lema indecinable De vencer o ser vencido, en la cancha con honor Rubio Ñu, once titanes, su triunfo ya se aclama La visión hoy te proclama, adelante Rubio Ñu Rubio Ñu, once titanes, su triunfo ya se aclama La visión hoy te proclama, adelante Rubio Ñu La visión hoy te proclama, adelante Rubio Ñu, once titanes, su triunfo ya se aclama Rubio Ñu, once titanes, su triunfo ya se aclama La visión hoy te proclama, adelante Rubio Ñu Rubio Ñu, once titanes, su triunfo ya se aclama La visión hoy te proclama, adelante Rubio Ñu Rubio Ñu, once titanes, su triunfo ya se aclama